A mí me parece que la principal responsabilidad del Estado en cuanto al fútbol y que ha fallado mucho es en cuanto a la seguridad. Yo lo que tengo para pedirle al Estado, más que en este momento que Argentina organice un mundial que sería maravilloso, ¿no? Y se habla del 2030 junto a Uruguay. Me parece que la gran responsabilidad del Estado, y cuando hablo del Estado hablo de los dirigentes que tienen autoridades, responsabilidades políticas de todas las autoridades, de los clubes también y de la policía y donde están en seguridad, tiene que ver con sacar a los barra brava de la cancha que es la gran cuenta pendiente del fútbol argentino. En relación al Estado, bueno, mi opinión de ustedes ya la conocen todos, que hemos recuperado como patrimonio cultural de los argentinos el fútbol de la televisión que estaba en manos de gente que hace muy buenos negocios pero que no distribuye como se tiene que distribuir la palabra y ahí hay toda una pelea y una identificación de tantos militantes por la ley de medios, de la ley de servicios de comunicación audiovisual que ha generado, creo que la primera muestra de la ley de medios que reemplazó a la ley de la dictadura, me parece que es justamente fútbol para todos. Yo creo que se ha sido muy injusto con Diego, como siempre, en general. Estoy en total desacuerdo con haber cambiado a los entrenadores en el único caso de Basile, que decidió él irse, aunque inventaron algunas personas, dicen que hubo una cama. La verdad que el equipo de Basile era... y ahí creo que hubo una deslealtad de algunos jugadores del elenco de Basile, creo que hasta Messi en un momento dijo no sabíamos qué respuesta íbamos a dar en la cancha. Me pareció muy mal, yo no soy nada, no estoy nada cerca de Basile, nada. Pero la verdad que me pareció terrible esa declaración de Messi. En cuanto a Diego, me parece que fue, para ser concreto, un error sacarlo. Me pareció que había aprendido del sufrimiento. Diego fue al Mundial y esto lo pude vivir estando ahí todos los entrenamientos. Fue un trabajo su gestita, y esto es, olvídense del LTA, lo viví mirando cada entrenamiento. O sea, Diego la parte que más disfrutaba del entrenamiento era cuando terminaba y se ponía a bater tiro libres, un moutro, le pegaba como Riquelme ayer, pero 20 veces seguidas, y yo me gritaba los bolos como el 86, que era muy lindo, era emocionante. O sea, y verlo cantar el himno en el banco, era emocionante, creo que lo ponían en la piel de gallina tras todo, pero lo que necesitamos en Sudáfrica, y necesitamos en Brasil, es un entrenador. Y Diego, después de ese show, en la práctica de Sudáfrica, se iba a jugar al fútbol. O sea, no iba a ver los rivales con Mancuso, con Héctor, no, se iba a jugar al fútbol. El cabezón Ruggieri, que estaba conmigo de jugar al fútbol, le entraba a jugar un picado. O sea, la verdad era la concentración, en términos que se entienda, era una joda. O sea, no vi un show, un cuerpo técnico serio, estudioso, planificando, laburando lo que necesitaba el equipo. Me parece que Diego tiene un concepto, una idea de fútbol, que no puede plasmar, o que no pudo plasmar en la selección, porque no es un buen conductor de grupo. Y no lo puede ser, porque Diego, ya lo digo, no puede dirigir su vida. Es difícil, sí, es difícil que alguien que vive de esta manera, no me quiero meter en lo privado, porque es público y notorio, es difícil que pueda manejar la disciplina de un grupo, si es que la disciplina es la que después te va a hacer ganar los partidos. En este punto hago un paréntesis, Rivelinio fumaba en los entretiempos y jugaba en el Mundial 70, en aquel era así. Al revés, me parece que Sabela sí es un buen conductor de grupo, de hecho que armó un grupo para Messi y un equipo para Messi, pero me parece que no tiene una idea conceptual de juego que le guste un determinado juego como sí sabemos que le gusta a Diego. Me parece que Sabela arma equipos para ganar, lo cual está muy bien. Pero me parece que eso, en el fondo, después, aunque Argentina sea campeón del mundo, como yo dije que tenía un pálpito y quiero que sea campeón del mundo, no va a dejar más que el título o la brillante actuación de algunas individualidades. Me parece que no va a trascender la idea de un equipo como si dejó España, que fue campeón del mundo, o como si dejó Holanda, que no fue campeón del mundo, o como si dejó Brasil en el 82, que no fue campeón del mundo. Me parece que esta es la diferencia. Hasta ahora, Sabela fue seleccionadora. Tuvo muy poco tiempo para ser entrenadora. ¿Ahora decís vos? No, hasta ahora fue seleccionadora. Y ahora tiene que mostrar Sabela el trabajo, porque cuando la pregunta a mí, ¿te gusta Sabela? No vi el trabajo de Sabela hasta ahora. No lo vi. No lo vi en la defensa, no lo vi en el mediocampo, y arriba reguéltese los cuatro, si se arreglan solo.